¡Bienvenidos a la primer carrera de Fuego de Dragones! ¡Hay un ambiente increíble! ¿Quién se alzará con la victoria? Pero tú has visto eso, es el mayor acontecimiento celebrado en la isla de Berk. ¡Que empiece la carrera! ¡Y ya salen! ¡Oh, qué barbaridad! No te pierdas la pista, fue diseñada por Bocón el Rudo, el famoso entrenador de dragones. ¡Oh, cuántas distracciones! ¡Sigamos al líder! ¡Caramba! ¡Esa nube está causando problemas a los participantes! ¡Algunos dragones están avanzando en la dirección equivocada, pero este de aquí no! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Vaya es Bocón el Rudo! ¡Cómo le gusta complicar las cosas! ¡Esos dragones van directo a la recta final! ¡Pero antes, tienen que sortear el Slalom de Estalagmitas! ¡Es más difícil de lo que parece! ¡Pero hay alguien que ha salido airoso! ¡Estamos a punto de terminar! ¡Vamos a la línea de meta! ¡Has estado cerca! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Vamos a no ir a la línea de meta! ¡zigas un punto de receber! ¡Vamos a la línea de meta! ¡Vamos a la línea de meta! ¡Vamos a la línea de meta! ¡Gracias!